A nivel mundial, la eficiencia energética es una de las áreas de acción más importantes para avanzar en la transición energética. Es un as bajo la manca para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y del Acuerdo de París. Y aunque hay avances concretos a nivel internacional, aún queda mucho por hacer. En Chile, estamos redoblando los esfuerzos para aportar a través de ella a reducir el calentamiento global y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Para ello, debemos avanzar decididamente desde acciones individuales hacia iniciativas agregadas de mayor impacto económico. De acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Energía de Chile, casi el 40% del objetivo lo lograremos implementando medidas de eficiencia energética. Por eso, desarrollamos un completo plan con objetivos ambiciosos, pero alcanzables, en el cual se define detalladamente las áreas de trabajo y las acciones concretas en cada una de ellas. Además, pronto aprobaremos la primera ley de eficiencia energética de nuestra historia, la que nos pone a la altura de los mejores estándares internacionales. Sus ejes son sector residencial, público y comercial, industria y minería, además de transporte. Existe un tremendo potencial en cada uno de estos sectores para reducir el desperdicio de energía a través de la eficiencia energética. La eficiencia energética es y será clave en la recuperación verde y sostenible post-COVID. Necesitamos trabajar juntos y coordinadamente a nivel nacional e internacional por el bien de los que hoy viven en el planeta y por las próximas generaciones. Gracias por ver el video.